Chicos, hoy día es un día muy especial, ya que los programadores del emulador Yuzu nos van a informar de algo muy interesante. Sí, el informe especial del mes de julio. Y también analizaremos dos noticias geniales. Uno, el emulador Skyline, el cual el programador tiene una sorpresa muy interesante. Y también sobre el emulador Mikage. ¿Quieres saber un poco más? ¡No te pierdas este video! ¡Hola chicos de Immortal Games! Como siempre, trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos tres noticias bomba. Y por supuesto, a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy tenemos una gran noticia con el emulador Yuzu, que es uno de los mejores emuladores de Nintendo Switch para computadoras. Y también veremos noticias e información sobre el emulador Skyline. Aparte de ello, veremos también una noticia muy interesante, que ha presentado el creador y programador del emulador Mikage. La verdad, son noticias geniales y estoy seguro que a ti te debe interesar si eres un amante de la emulación. Tanto como la plataforma de Windows, también como la plataforma Android. En fin, antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor, no olvides recomendarme en tus redes sociales. Yo de antemano te lo agradezco. En fin, me presento, yo soy Carlos con Psicomodraculor y esto es Immortal Games. A partir de ese momento, presta mucha atención, porque empezamos. Iniciamos, señores, presentándote el informe de progresos del mes de julio del emulador Yuzu. Básicamente nos presentan el proyecto YFC, el cual los programadores ya nos tienen informando ya muchos meses. Pero en este momento nos presentan lo siguiente. Hay un montón de mejoras en el rendimiento y correcciones relacionadas con la GPU. También hay información muy interesante sobre un futuro cercano proyecto y también una breve descripción acerca de esto. El punto más importante es que ahora títulos nuevos ya son jugables y no solamente eso, sino también se han corregido errores gráficos. Como por ejemplo el título Hades que has visto hace un momento y el título que estás viendo ahora mismo, Mario Golf Super Rush. Como puedes observar, el juego básicamente ya es perfecto. No presenta errores gráficos y en cuanto a su velocidad y estabilidad, se ejecuta de una manera correcta con una tasa de fotogramas adecuada. Bueno, son grandes noticias, señores. Sigamos viendo un poco más de información. Continuamos. Bueno chicos, dice que toda esta historia comenzó gracias a los increíbles desarrolladores que trabajan en el emulador Skyline. Sí, señores. Una vez más, Skyline demuestra que tiene el apoyo y también está apoyando al Team Yuzu. Ya vimos también la misma información con el Team Ryujin. Esto confirma lo que hablé hace mucho tiempo en un directo. Este Team de programadores se están llevando muy bien actualmente. Y bueno, ¿qué nos dice acerca del Team Skyline? Bueno, dicen que gracias a ellos terminaron de implementar el servicio de controladores en NVIDIA. El cual han corregido múltiples errores, entre ellos con el título Yo-Kai Watch 4, como estás viendo en este momento. Y bueno, podemos observar el antes, que básicamente no se ve nada. Solamente ves una pantalla en blanco y ahora vemos el después. Sí, básicamente corrigieron todos los errores que el emulador OK presentaba. Y esto es gracias al Team Skyline. Como pueden observar, la unión hace la fuerza, chicos. Ahora que ya sabes esta maravilla de sorpresa, continuamos con más información. Veamos. Una noticia descomunal del proyecto YFC, chicos, es que han hecho una reelaboración completa del controlador del GPU. Basado, por supuesto, en ingeniería inversa, ¿ok? Para no violar los derechos de copyright y patentes, podríamos llamarlo así. Y dice que están usando el código de Skyline. Por supuesto, con el permiso del equipo, como tiene que ser. No robando su código, en fin. También nos mencionan que han hecho una reelaboración completa de gestión de memoria de GPU. También han corregido errores y han mejorado el rendimiento en el motor de la GPU DMA. Y varias correcciones con el API gráfico Vulkan y también a la hora de compilar los famosos shader caché de la GPU. Lo que están mostrando, chicos, es que los juegos se han optimizado. De tal manera, títulos como Super Smash Bros. Ultimate que estamos viendo en este momento, ahora ya se pueden jugar de una manera correcta, adecuada, en la fase o área denominada World of Light. Ahora ya es disfrutable al 100%. La verdad, son noticias increíbles que la verdad vale la pena estar al tanto. Continuamos. Ahora hablemos, chicos, del proyecto Andio. Para la gente que no sepa que es el proyecto Andio, básicamente es un proyecto que tiene solamente un solo objetivo. Sí, corregir los sonidos y efectos del emulador JUSU. Es un proyecto muy ambicioso, ya que su principal fuerza impulsora de este proyecto es corregir los problemas de todos los años que ha acumulado el emulador a la hora de implementar el audio en el emulador JUSU. La verdad, no es nada fácil, pero lo están logrando. Dicen que ahora muchas funciones de reproducción ahora ejecutan de una manera más correcta y con los efectos adecuados. Como por ejemplo, con el título Metroid Trick. Escucha esto, por favor. Básicamente, esto era el antes y ahora escucha el después. Como puedes darte cuenta, los efectos, el sonido, ahora suena mucho más limpio. El cual permite al desarrollador mantener y seguir actualizando el código del emulador. Y de esta manera, el emulador rinda de una manera correcta y adecuada. Estos pequeños avances quizás para muchos no sean importantes, pero estos señores lo cambian básicamente todo. Y hablo en la experiencia de juego del gamer a la hora de ejecutar el emulador en sus respectivas computadoras. En fin, ¿te encantó esta noticia? Continuamos con más información. Para continuar chicos, ahora les presento el famoso proyecto Londres. Ya que está en un trabajo preliminar, el cual nos presentan, sí, algo que ustedes han estado pidiendo por años, meses y días. ¿Saben qué es lo que han pedido ustedes por mucho tiempo? Sí, poder jugar juegos de Nintendo Switch en línea. Ya que el proyecto London es un nuevo trabajo para obtener soporte LDN o local wireless en JUSU. Incluida salas alojadas con conectividad en línea. Y aquí estamos viendo un ejemplazo. Observen, como pueden ver, ahí están las salas creadas para poder jugar multijugador y con funcionalidad a chat. Poder chatear en directo con amigos. Aquí también podemos ver otro ejemplo. Sí, la implementación de esta nueva función se basa en el emulador Citra. Para la gente que no sepa, ¿ok? Los programadores del emulador JUSU son los mismos de Citra, por si acaso. Nos mencionan que ya funciona perfectamente. Pero nos dicen que por ahora no está disponible para los usuarios. Hasta que el banque de la red se encuentre listo. Como pueden ver, aquí nos hacen un pequeño ejemplo. Ejecutando el título Puyo Puyo Tetris. Por supuesto, con el famoso multiplayer. En fin, como pueden ver, hay noticias brutales con el emulador JUSU. Y sigue avanzando y sigue mejorando. Posiblemente, señores, en un futuro no tan lejano, también podremos disfrutar de Nintendo Switch en nuestros dispositivos móviles completamente en línea. ¿Te gustaría ver ese futuro? A mí también. Ahora sí, señores, agárrate que se vienen las noticias de Android. Continuamos. Chicos, ahora sí vamos a hablar del emulador Skyline. Porque los programadores siguen mejorando, siguen actualizando sus proyectos. Y la verdad, sigue optimizando sus juegos. Estamos viendo el título Octavan Traveller. Y como pueden ver, chicos, este juego ahora ya está a punto de llegar a la perfección de velocidad. Pero lo que tú no sabes es que este juego está siendo ejecutado en un dispositivo móvil con Snapdragon 732 con un procesador de 2.3 GHz. Continuamos con más información. Veamos. Continuando con más información, chicos. Sí, el título Crash Bandicoot N Insight Trilogic, chicos, sigue mejorando, sigue optimizándose. Si ustedes vieron mi video anterior, el juego ejecutaba 19 frames. Y como puedes ver en este momento, el título ahora anda a una velocidad de 27, 28, 24 a 30 frames por segundo. Sinceramente, este team de programadores del emulador Skyline son dignos de confianza y son dignos de alabar. Están haciendo avances increíbles. ¿Y saben qué es lo mejor? Que tienen el apoyo del team Yuzu y el team Triujins. Recuerden que eso ya lo había dicho en un directo y lo repetí muchas veces. El tiempo me terminó dando la razón. Continuamos. Y bueno, señores, para terminar, el programador del emulador Mi Cage nos presenta una noticia muy interesante. Y que seguro a muchos de ustedes les va a alegrar el día. Observa esto, por favor. Sí, chicos, el programador nos presenta la ejecución de los títulos de Nintendo 3DS por medio del home menú del emulador Mi Cage. Y hay que recordar que este emulador intenta simular de manera perfecta la videoconsola de Nintendo 3DS. La verdad, es una completa locura. Muchos ya dicen que Mi Cage va a superar a Citra. Bueno, en fin, ¿qué opinas tú? ¿Crees que esto ocurra? ¿Crees que esto suceda? Bueno, quiero decirte que Mi Cage va a ser el primer emulador de Nintendo 3DS que presente como opción el API gráfico Vulkan. En fin, son grandes noticias para los fans de la videoconsola de Nintendo 3DS para Android y para computadoras. Me encantaría de verdad saber tu opinión acerca del emulador Mi Cage en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas acerca de esta pequeña presentación del programador? En fin, señores, a partir de este momento todos ustedes están completamente informados de los últimos acontecimientos del mundo de la emulación. Yo por mi parte no tengo nada más que mencionar. Me despido, yo soy Carlos con Cico Mediaculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima, adiós con todos ustedes.